Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar. La coordinación de mensaje e imagen institucional le desea un feliz cumpleaños a nuestra decimosegunda regidora Claudia Reyes. Que seas muy feliz hoy y siempre.